Bueno, es importante, te digo por qué, te voy a contar. ¿Qué pasa? Estamos haciendo el carnaval del amor para Michelle Soifer. ¿Cómo así? Hay cinco galanes en el set, ¿ok? Que quieren conocer y que podrían conocer y conquistar a Michelle Soifer. Y no lo puedes ver, pero... Ojo, ojo, que ellos me quieren conocer, ¿ah? La pregunta para proceder con la secuencia es la siguiente. Tú estás en algo con Michelle Soifer, pero te dirías que... No sé si te dirías que permitir, ¿no? Pero te gustaría de pronto... Eso está mejor. Que Michelle Soifer participe o, 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 no sé, o tal vez imito aquí al set para que nos digas. ¡Me muero! Yo creo que viene. Si quieres puede ir al set, no hay problema. ¡Vente, vente, vente! ¡Ah, muy bien! Porque, pía, hay que ponerlo en contexto y no es por meter candela, pero Michelle le ha dicho que está más sola que nunca. Sí, lo dijo. No, pero ¿sabes qué me he dado cuenta? Que a Leysio no le gustó nadita el carnaval de la hora. Nada, nada, puso su clara, pero... Eso no tiene nada de carnaval, ha dicho.